Cada noche, tengo el mismo sueño. Xenon está en peligro, tienes que ir a ayudarlo. Comienza la pesadilla. Strange intenta contactar a través de un portal a Xenon y advertirle que algo malo está por llegar, pero ha sido imposible. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!